Hermanos televidentes, salve María, es la forma que nos saludamos los heraldos del Evangelio. Estamos aquí en este entorno ecológico bellísimo, estamos en Guatemala, no estamos en Europa, estamos en San José Pinula, en la Academia de los Heraldos del Evangelio. Tenemos una grata y feliz noticia para transmitirles. Vamos a comenzar una serie de programas sobre la historia dorada religiosa de nuestra patria, de Guatemala. Son historias de hechos de fe, de heroísmo, de santidad, algunos desconocidos, pero que ellos nos van a traer luz, sonido, perfumes, en medio de estas circunstancias tan tenebrosas de pandemias y de estrés en que estamos. Probablemente nos hemos alejado un poco de la casa paterna, como la parábola del Evangelio, del hijo pródigo. Entonces tenemos que encontrar el camino que nos conducirá a la casa paterna, a la casa del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Donde está el amor de Dios, donde está el amor al prójimo, donde está la belleza, la verdad, la bondad, está ahí Dios. Desde este lugar queremos hacerles una invitación muy especial. A partir del viernes 20 a las 5 de la tarde, vamos por medio de las redes sociales, vamos a comenzar un programa que se llama El Maravilloso Mundo Religioso de Guatemala, en Instagram, en Facebook, en Youtube. El Maravilloso Mundo Religioso de Guatemala, los esperamos. Salve María.